Esto es Frecuencia Informativa Libre y hoy es jueves cinco de julio de el año dos mil doce. Bienvenidas y bienvenidos. Estoy apoyado por el equipo de producción de Frecuencia Informativa Libre y debo de agradecer el esfuerzo de don Eugenio y don Félix Elorriaga. Eugenio, ¿cuáles son tus apellidos completos? Valencia Valladares. Eugenio Valencia Valladares. Vallejo Figueroa. Exactamente. Vallejo, no es cierto. Valencia Valladares, muchísimas gracias por esta nueva casa que nos estás ayudando a tener, como podrá ver, nada más me falta mi pipa y mi este y mi bata tipo Hugh Hefner que si las venden, ¿verdad? Me voy a conseguir una bata tipo Hugh Hefner y mi pipa. Mandé para los viernes estar aquí y ¿qué tal? ¿Qué tal la nueva casa, este nuevo set que tenemos de Frecuencia Informativa Libre? De verdad, muchísimas, muchísimas gracias y esto es para que ustedes que nos están viendo en vivo y todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, bueno, pues se sientan cómodas, hombre. Si estamos haciendo y presumimos un trabajo profesional, lo debemos de demostrar. Su servidor, Juan José Rosales Gallegos, les da la más cordial bienvenida. Y vamos a comenzar rápidamente, voy a enlazarme con mi compañero Fernando Arredondo, pues Wilfrido Lázaro Medina, ya es presidente municipal electo de Morelia, ha recibido su constancia de mayoría, Fernando Arredondo. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente que en estos momentos nos sintoniza y nos ve a través de la red, pues así efectivamente lo que se tenía previsto que fuera a las doce del día con una hora de retraso aproximadamente a la una, Juan José empezó esta sesión solemne por parte del Instituto Electoral de Michoacán, aquí en el comité municipal que se encuentra ubicado hacia el norte de nuestra ciudad, precisamente en la colonia Miguel Silva, lugar donde nos encontramos en estos momentos, hace escasos minutos, este instituto le acaba de entregar ya la constancia de mayoría a Wilfrido Lázaro Medina como presidente electo del municipio de Morelia, hace algunos minutos también Juan José fueron también ya presentados todos los miembros del cabildo, los miembros de esa planilla, queda conformado de la siguiente manera, siete, siete para el partido de la revolución revolucional institucional, cuatro para el partido Acción Nacional y uno para el partido de la revolución democrática. Juan José en estos momentos están precisamente a las afueras de este instituto electoral de Michoacán, lugar donde se está llevando a cabo un acto donde pues bueno, hace más bien en unos minutos más tomará la palabra el presidente electo Juan José, pues bueno, algunos de los nombres que han sido ya nombrados para esta planilla, para este nuevo cabildo, es Alejandro Villafuerte, Marbella Romero, Salvador Abud como síndico, María del Rosario Aguilar, Edgardo Eladio, Alejandra Sánchez Espinosa, Jorge Vázquez Guerrero, Jorge Alfredo Molina, y Roberto Carlos Juan José, son las personas que se encuentran en estos momentos, pues bueno, ya con su constancia de mayoría, ya dirigiéndose hacia sus, bueno, simpatizantes y algunas otras gentes que se han reunido aquí precisamente en el Instituto Electoral del municipio de Morelos. ¿Ha habido algún problema, Fernando, alguna manifestación, este, que haya impedido o ocurrido algo en este, en este evento? Mira, ahí vemos a Salvador Abud, mira, ven también con su constancia ya. ¿Ha ocurrido algo? ¿No? Fíjate, Juan José, lo que se pensaba en un momento, como por toda parte de todos los medios de comunicación, que iba a haber a lo mejor alguna manifestación por parte del grupo de 132, pues bueno, ha transcurrido con bastante similidad, Juan José, todos ellos, tanto los miembros de Acción Nacional, como también los del Partido de la Revolución Democrática, hicieron presencia, no solo, no solamente ellos, sino acompañados con su comienzo, igual de la planilla ganadora de Wilfrido Lázaro, también sientan siendo acompañados por sus hijos, sus esposas. Juan José, hay presencia policiaca, no fue necesaria. Acción Nacional, uno está, uno, el representante de Acción Nacional fue uno de los que tomó la palabra, únicamente para reconocer la actitud y resaltar y darle un merecido reconocimiento a toda la ciudadanía que el pasado primero de julio salió a votar. Se retira, como lo mencionaba Josefina Vázquez Mota a nivel nacional, para una democracia se necesitan demócratas y ellos están de acuerdo y felicitó al Instituto Municipal Electoral, Juan José, por el comportamiento que se ha llevado a cabo y pues bueno, también felicitó al presidente electo Wilfrido Lázaro Medina. O sea, hay civilidad, se están portando a la altura, por lo menos, en lo que se refiere a la elección a presidente municipal, elección extraordinaria a presidente municipal de Morelia. Exactamente, Juan José, todo fue por realidad, hace algunos minutos, pues bueno, probablemente cuando estaba recibiendo precisamente Wilfrido Lázaro, su constancia, hasta los miembros de otros partidos también le vendieron un merecido aplauso al presidente electo, Juan José, él se encuentra acompañado por su esposa, está en estos momentos realizando la presentación, nos vamos a acercar a una bocina, Juan José, para escuchar las palabras del presidente electo Wilfrido Lázaro. Vamos a escuchar. En un momento estará haciendo uso de la palabra Wilfrido Lázaro Medina, estamos ahora en vivo a las dos de la tarde con cinco minutos, haciendo el enlace hasta en donde le fue entregada ya su constancia de mayoría a él, y a la planilla a su fórmula, junto con Salvador Abud Miravent, y los regidores también, siete, según nos comentó Fernando Arredondo, siete que resultaron electo. A ver. 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 Vamos a escuchar este unos minutos. Buenas tardes a todos. Hemos recibido la constancia de manos de las autoridades municipales del Instituto Electoral de Michoacán, la cual acredita que hemos obtenido la mayoría de los votos de los morelianos para encabezar la presidencia municipal de Morelia. En un acto de desagario, esta elección extraordinaria que termina ha demostrado la dignidad de los morelianos, ha dejado claro que en Morelia decidimos los morelianos, y que lo hemos ratificado en un clima de paz social y respeto a la democracia. Nos expresamos participando de manera histórica en un cincuenta y siete por ciento de la lista nominal, independientemente de la expresión política que hayamos respaldado, los morelianos votamos, elegimos y decidimos. Felicidades entonces, Morelia. Gracias por esta gran oportunidad y este honor de servirte. Esta planilla trabajará intensamente contigo y para ti. Nadie es mejor que todos juntos. Nuestro partido, nuestros aliados, el gran equipo de campaña que fuimos y somos, los ciudadanos de otras expresiones políticas que se convencieron y nos respaldaron, las organizaciones sociales, la sociedad civil organizada, las mujeres y los jóvenes, los niños queridos que siempre nos dieron su voto también, los señores con su experiencia y determinación, todos, todos los que se sumaron a esta voluntad y se sumaron con su voto por un morelia de diez. Gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Desde lo más profundo de mi corazón, gracias por refrendar y ampliar su confianza. En elecciones se contrastan ideas y nos confrontamos. Se abre una discusión democrática para obtener la voluntad ciudadana. Sin embargo, después de la decisión ciudadana, todos debemos recuperar los más altos ideales para enfocar la energía de nuestro municipio todo y dedicarnos a salir adelante unidos. a Minerva Bautista y a Marco Cortés, así como a sus valiosos equipos de campaña, les expresamos nuestro reconocimiento por su participación y ratificamos nuestro respeto, el ritmo que siempre tuvieron y tendrán de nosotros. Ahí está lo mencionado por Wilfrido Lázaro Medina, en un enlace que tenemos en vivo ahora cuando son las dos de la tarde con diez minutos. Ya escuchó usted las palabras, las primeras palabras de Wilfrido Lázaro como presidente municipal electo de la capital del estado de Michoacán. Resultado de la elección extraordinaria que también es justo reconocer. El día de ayer Marco Cortés en rueda de prensa hizo saber que no se impugnaría la elección, que ya bastaba de campañas en Morelia, también tomando con mucha altura, con mucha altura el resultado, asumiendo lo que había ocurrido. Felicidades también a Marco Cortés, a Minerva Bautista y a Gabriel Cuadri, que no sé qué tenga que ver, pero pues mantuvo el registro, ¿no? Hay que mencionarlo. Esto es Frecuencia Informativa Libre.